Vamos a ponernos un minutico de pie Vamos a cantarle al padre Muchas veces he resbalado y me levanto, me levanto, me levanto Pues Dios está conmigo y no me canso, no me canso, no me canso En lo poco he sido fiel y hay resbalado, hay resbalado, hay resbalado En lo mucho que podrá yo le danzo, yo le danzo, yo le danzo Porque eres fiel y tu presencia está conmigo Eres fiel y tengo frío, tú me has abrigo Oh, oh, aquí te canto, que el destino de la base yo te canto Oh, 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 Espíritu Santo, al Señor y fiel amigo yo te amo Oh, oh, oh En la Biblia existen muchas historias, muchas de ellas experiencias y memorias Hombres radicales que pelearon la batalla, sufrieron y lloraron, no tiraron la toalla A José, todos sus hermanos lo vendieron, veinte monedas de plata recibieron Como esclavo fue humilde y lo promovieron como joven antiguos egipcios No pusieron Moisés, abrió con su para el mar en dos, tardamudo y todo Y fue útil para Dios, abandonado en un río, que historia tan loca Le pegó a una piedra y salió agua de la roca A José derrumbó los muros de Jericó Siete días, siete vueltas y el pueblo gritó Su presencia era con él y era muy notorio Y su fama se extendió por todo el territorio Eres fiel y tu presencia está conmigo Oh, 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 eres fiel Si tengo frío tú me das abrigo Oh, oh, a ti te canto Eres signo de la base yo te canto Oh, 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 Espíritu Santo Eres fiel amigo, yo te amo Oh, 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 oh Humillado, de lo bien menospreciado Tú me has escogido, limpiado y apartado Del talento del arte me has capacitado Con tu favor y gracia mi vida has pintado De un hogar, con ausencia paternal Mi vida estaba destinada para el mal Tú me adoptaste y mi vida no es igual Ya tengo identidad y me hiciste original No soy perfecto, también he pecado Con defectos y todo hasta he predicado ¿Qué en esto tienes para quedarte callado? Pues que el evangelio no te han presentado Te doy gracias, Señor, por fijarte en mí Yo te aseguro, Padre, tú te vas a arrepentir El que está perfeccionando su obra en mí Tenlo por seguro que te quieres Porque eres fiel y tu presencia está conmigo Levanta las manos al rey, vamos Eres fiel, si tengo frío tú me das amigo Como si estuvieras totalmente enamorado Yo te canto Eres digno de alabanza y yo te canto Espíritu Santo, consejero y fiel amigo Yo te amo Porque eres fiel y tu presencia está conmigo Eres fiel, si tengo frío tú me das abrigo A ti te canto Eres digno de alabanza y yo te canto Espíritu Santo, consejero y fiel amigo Yo te amo Pueden tomar asiento Hace falta la parte de Vicente rapeando, ¿verdad? Pero bueno, no podemos hacer ídolos en arde de nadie, ¿ok? Por favor Abajo mejor Sí, sí, abajo Aquí, sí, es que hay que quedar muy cómoda Ya vamos a pasar a la palabra Les quería presentar estas cositas tan lindas Que trajeron de la tienda Estas son las pulseras de celebridades Son ajustables para cada muñeca O sea, no importa si su muñeca o muñeco Si su muñeca es gruesa o delgada O su muñeco Se puede ajustar fácilmente Estos son los lapiceros de celebridades Y los cuadernos de celebridades están espectaculares El combo va a costar 10 dólares Únicamente 10 dólares Y si lo quieren individual Creo que el cuaderno vale 6 Y cada uno de estos va a costar 3 Así que aprovechen Van a estar ahí afuera a la venta Y está súper lindo todo Para que lo compren Yo ya ando con mi pulsera, ¿verdad? Así que vamos a imponer la moda Y ya me tengo que ir a darle la clase a los niños Así que me voy a perder la primera parte de la prédica Pero quería ser yo quien presentara a mi esposa En este día Y como pueden ver Dios le decoró con estrellas y todo Porque ella es toda una celebridad Es toda una diva del evangelio Así que estoy feliz de que vayas a predicar Siempre Dios te usa mucho Y sabemos que Dios tiene un mensaje Para esta generación a través de ti Así que te damos la bienvenida Con un generoso aplauso Buenas noches Oremos Antes de hacer cualquier cosa hay que orar Señor te damos gracias por esta noche Padre bueno Yo te doy gracias por permitirme ser una emisaria Señor una mensajera de tu palabra Señor es todo un privilegio Es todo un honor Y te doy gracias Señor Porque me rescataste Lo vi de menospreciado Porque viste en mí Señor Algo que los demás no veían Padre Yo te doy gracias Te pido por las personas que están escuchando Ya tú les diste un terreno abonado Que es su corazón Yo te pido que ellos se dispongan A que ese corazón se abra Para recibir esta palabra En tu nombre precioso Jesús he orado Amén Ok Quería hacer un énfasis en cuanto a la oración de las seis de la mañana Es un tiempo muy especial Y yo considero que Si tú perteneces a una congregación Eso es como parte de tu Parte de tu itinerario O sea lo tienes que incluir en tu agenda Entonces yo sé que hay personas que viven lejos Hay personas que viven en Kendall Hay personas que viven en Coragables En Brickell En otras áreas Pero yo me acuerdo que cuando mi congregación La primera congregación donde yo conocía al Señor Me quedaba en la conchinchina Yo hasta allá iba de lunes a viernes a las seis de la mañana A la oración Entonces no hay excusa No hay excusa En estos días yo veía un letrerito que decía Que cuando uno quiere hacer algo Encuentra la manera Y si no lo quiere hacer Encuentra la excusa Entonces no busque excusas Porque las va a encontrar Y el sueño es una excusa Muy, muy Bueno, poco valedera Pero que muchos se refugian en esa excusa Entonces bueno A mí me toca un Me toca No me toca porque Ay, me tocó Sino yo escogí Hablar acerca de Nock Del personaje que Nuestro Graficador y diagramador Nos está Modernizando No sé si han visto que Dios está haciendo algo diferente Con Nos está mostrando Los muñequitos Como más Más modernos Para que nuestro ojo Lo reciba De una mejor manera Y hay que revolucionar Hay que hacer cosas diferentes Hay que Incluso hay niños que nos han Nos han reclamado Por la barba de Jesús Y por el pelo largo Ya están tan reseteados No es que en ese tiempo No había peluquerías Pero en este tiempo Sí hay En este tiempo Y es paz Entonces Jesús Se ha hecho de todo Se ha podido Modernizar Pero bueno Aunque es un personaje Un poco difícil Porque solo hay dos versículos En la Biblia Que hablan acerca de Nock Que son los que vamos a desarrollar En la enseñanza Es increíble Como solo en dos versículos Puede escribir El modelo De una persona Digna de imitar En Nock Era toda Una celebridad Toda una estrella Yo leyendo Y yo le decía Al Señor Señor Como es tan poquito Muéstrame Que hay atrás De cada palabra Porque cada palabra Es un argumento Entonces después Hay que Contextualizar todo Y sacar una enseñanza Entonces cuando uno Tiene el Salmo 119 Y va a hablar de David Eso mejor dicho Tiene De sobra Pero en Nock Y solo dos versículos Y yo como que Señor Ayúdame Pero el Señor me ayudó Me ayudó Y yo espero Que lo que el Señor Me regaló a mí Les quede sembrado En sus corazones Empecemos por el principio O sea por Génesis Génesis 5.21 Dice así Enoc Tenía 65 años Cuando fue padre De Matusalén Después del nacimiento De Matusalén Enoc Anduvo Fielmente Con Dios 300 años más Y tuvo Otros hijos E hijas En total Enoc Vivió 365 años Y anduvo Fielmente Con Dios Un día Desapareció Porque Dios Se lo llevó Ya van Van viendo Que él es especial ¿Verdad? Ok Entonces Enoc Es un nombre hebreo Que significa Seguidor O consagrado A Dios Él representaba La séptima Generación Después De Adán Después De Adán Empezaron A nacer Otros Patriarcas Y enoc Representaba La séptima Generación Un dato Supremamente Importante Algo Que yo Encontré También Que me Pareció Curioso Es que Vivió En total 365 Años Qué Curioso Lo mismo Que tiene Un año 365 Días Anduvo Fielmente Con Dios 365 En el caso De Adel Años Y en nuestro Caso Como es la Promesa Para este Año Vamos a Andar 365 Días Con el Espíritu Santo Vieron Que cuando Uno va Leyendo Va Encontrando Y si Uno le Pide a Dios Que le Revele Él se Revela Enoch Era hijo De Jaret Que significaba Gobernante Y padre De Matusalén Que es La persona Registrada Como la Más Longeva En la Historia Del Mundo Vivió Casi Un Siglo Un Milenio Un Siglo No Pasó Pasó Diez Veces Por El Siglo 699 No 969 Años Vivió Por eso No sé si han Escuchado Por ahí No Ese es Más Viejo Que Matusalén No Entonces No es Un Nombre Muy Común No Le Hagan Eso A sus Hijos Ni a sus Nietos Ni al Perro Le pongan Matusalén Pero bueno Así que Era el Perrito Eterno Ok Aquí vamos Vamos a ir Entrando Al corazón Al corazón De esta Enseñanza Y es Que Hay Cosas Que Solamente Reciben Los Íntimos Como lo Fue En este Caso Enoc Todo lo Que yo Les voy A decir Acerca Enoc Usted Empiece A Revisarse Que Tiene Que No Tiene Que Le Falta Y Que Le Gustaría Tener Los Que Se Entregan Apasionadamente A la Relación Con su Creador Esos Son Los Que Tienen Cosas Extraordinarias Si tú Quieres Tener Cosas Extraordinarias Y pasar De ser Una Persona Normal Típica A ser Una Persona Anormal Sobrenatural Atípica Una Persona Diferente Una Persona Extraordinaria Tienes Que Andar Fielmente Con Dios Eso Es Lo Que Lo Que Enoc Nos Está Enoc Enoc Se Cumplió La Promesa Que Hay Para Los Que Creemos En Dios En El Plan De Redención A Través De Jesús Y En Él Se Cumplió Antes Siquiera De Que Nos Dieran La Promesa Fue El Primer Arrebatado De La Historia El Primero Llevado Al Cielo Porque Dios Vio Su Comportamiento Y Dijo Yo Lo Quiero Conmigo Entonces Hay Una Aplicación Práctica Mi esposo Me ha enseñado Que la Biblia Aunque sea Histórica Cuando tú La lees Tú le tienes Que decir Ok Señor ¿Qué es lo Que hay Para mí? ¿Qué es lo Práctico? Lo pragmático En este momento ¿Cómo lo puedo Aplicar A mi vida? Porque Porque hay Cosas que son Historia Pero nosotros No somos Historia Nosotros Estamos Haciendo Historia Entonces Una de las Cosas Que Que me Mostraba Dios A través De esta Lectura Es que Este es un Privilegio Ser Arrebatado Es un Privilegio Y Inclusive Ha sido Un privilegio Que en toda La Biblia Solo lo han Vivido Tres Personas Enoch Elías Cuando fue Elevado En el Torbellino Y Jesús Después de los 40 días Que estuvo Luego de su Resurrección Fue levantado Entre las Nubes Han sido Los únicos Tres Arrebatados Tremendo Y los Tres Han tenido Tremenda Labor Han hecho Bien su Trabajo Han hecho Muy bien Su Trabajo Entonces ¿Cuál es la Explicación Y cuál es La aplicación Práctica Para este Tiempo? Yo La verdad Si en este Momento Alguno es Arrebatado De aquí Me muero Del susto Primero que Todo Me da Un ataque De pánico Literalmente Pero La aplicación Práctica Es que Yo le pido Al Señor Que nos Arrebate Las cosas Que no Le agradan A él Que eso Sea lo Que nos Quite Que él Llegue Y simplemente Diga Esto no Me gusta Y por Gracia Lo Quite Para que Nosotros Podamos Vivir Fielmente Con él Podamos Caminar Como lo Hizo Enoc En esa Relación Intima En esa Relación Apasionada En esa Relación Donde Pasara Lo que Pasara Dios Era lo Primero Él Era lo Más Importante Entonces Esos 365 Años De Enoc Traslademos A los 365 Días De nuestra Vida De lo Que estamos Viviendo Actualmente Entonces Ven que No estamos Tan lejos De la Historia En verdad Nos acercamos Porque El Espíritu Santo No nos dejó El Señor No nos dejó La Biblia Como para Que así Algo ahí Como para Para leer Cuando esté Desocupado No La Biblia Es nuestro Manual Es el manual De instrucción No te muevas Sin consultar La Biblia No te muevas No tomes Una decisión Sin hablar Con Dios Entonces Yo le pido A Dios Que arrebate De nosotros Lo que nos Aparta De Él Que se lo lleve Que milagrosamente Se lo lleve Porque hay tantas Cosas que nos Detienen Yo puedo ver Algunas personas Que yo digo Wow Que potencial El que tiene Esta persona Que tesoro Y tiene un tesoro Impresionante Pero con sus Actitudes Opaca El tesoro Mantiene El tesoro Escondido Y yo soy No Ahí lo tienes Adentro Déjalo Pero su vasija Es tan fuerte Lo que cubre Ese tesoro Es tan duro Que ese tesoro Sigue ahí Apagado Entonces Es una perla Que sigue En una concha Encerrada Cuando lo que Dios quiere Es que Se abra Porque No tenemos Mucho tiempo Nosotros No vivimos Como ellos Esta gente Dios estaba Un poquito No sé Loco Esta gente Vivía 300 400 años Yo no quiero Vivir todo eso Y quiero vivir Mucho Quiero vivir Por ahí 120 Bien vividos Que no me tengan Que ayudar Que yo siga Ayudando Pero 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 entonces Tomemos lo que Nos toca a nosotros La vida Pueblo Iglesia Amados La vida No se puede Desperdiciar Y hay muchos De ustedes Que están Desperdiciando Su vida Porque se están Quejando Porque se fijan Más en lo que Les falta Que en lo que Tienen Se fijan En lo que No les dieron Que en lo que Pueden dar Se fijan En el que Lo criticó No en el que Usted puede ayudar Se fijan En el que Lo sacó El facebook Y no a los Que usted puede Agregar ¿Qué le hace? Si lo sacan Pues bueno Agregue usted Otros Más queridos Entonces Traten De no Enfocarse En cosas Banales En cosas Que no Yo entiendo Y algo que Yo aprendí Aprendí Porque a mí Alguien antes Venía Me contaba Un problema Y yo le decía Eso no es problema Y bueno Para la persona Era un problema Pero como yo Tenía Una capacidad De ser tan fuerte Yo a todo el mundo Le desvaloraba Los problemas Porque decían No O sea Pregúnteme a mí Yo sí he sufrido Eso no es sufrir Pero como yo ya había superado Mis cosas Y como trato todo el tiempo De superar Lo que me acontece Entonces asumo Que la otra gente También es así Pero no Aprendí a valorar El sentimiento El sentimiento De las personas Y eso es algo Que tenemos Que aprender A valorar El sentimiento Ayudarla A salir A la persona Pero no A sobarle El sentimiento Es muy diferente Y tú no sacas A una persona De una situación Diciéndole Que esa situación No vale la pena Si esa persona Está sufriendo Y le duele Pues vale la pena Para ella Le tenemos Es que ayudar Tenemos que Redireccionar A las personas No dejarlas hundidas En su situación Entonces Yo declaro Para ustedes eso Declaro Que el Señor Arrebata De sus vidas Todo lo que los detiene Yo declaro Que el Señor Se mueve En sus hogares Yo declaro Que todo espíritu Que los perturba Que los molesta Que los acosa Que los oprime Yo en este momento Yo los declaro libres Y declaro Que por la sangre De Jesucristo Todo eso se va En el nombre de Jesús El que lo reciba Que aplauda al Señor Ok Continuamos Con el segundo versículo Es que les dije Que yo era Señor Muéstrame más Ok Está en Hebreos 11 5 y 6 Dice así Por la fe Enoch Fue sacado De este mundo Sin experimentar La muerte No fue hallado Porque Dios Se lo llevó Pero antes De ser llevado Recibió testimonio De haber Agradado A Dios En realidad Sin fe Es imposible Agradar A Dios Ya que cualquiera Que se acerca A Dios Tiene que creer Oigan esto Que Él existe Y que recompensa A quienes lo buscan Este es uno De mis versículos Los favoritos Porque Tenemos que fundamentar Nuestra vida En la fe No hay otra manera No 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 le busquen Que no hay Y hay que creer Primero que todo Que Dios existe Empecemos por el principio El que tenga dudas Con que Dios Lo creó Con que Dios lo hizo Con que Dios Está Se tiene que revaluar Porque eso es básico Ese es el principio Y uno dice Pero estás en una iglesia ¿Cómo dices eso? Porque yo sé Que el enemigo Siembra muchas dudas Porque yo sé Porque yo lo he vivido Porque a mí me ha tocado Batallar con pensamientos Donde mi fe Quiere ser atacada Y donde mi corazón De niña Quiere ser endurecido Y donde me toca Batallar Y me toca decir No No creo esos dardos No los recibo Recibo lo que estoy Escuchando de parte de Dios Pero esa decisión La tomas cada uno Entonces Sin fe Es imposible Agradar a Dios Entonces miren Que es una cadena Una cosa trae la otra Me pareció espectacular Lo que nos explicaba Juan David Que no debemos dar Para recibir Que debemos dar Por amor Y a consecuencia De eso recibimos Es que es así Con Dios Las cosas son locas Son al revés No son lógicas Son ilógicas Y no son entendibles Son reveladas Eso es un velo Que se cae Entonces yo declaro Que hoy salen Muchos velos de aquí Muchas escamas Y mucha cera espiritual Mucha cera Que tienen ahí En los oídos Que no les permite Escuchar la palabra Yo también los declaro ahí Con un copito De esos Y limpiense Limpiense ahí Disimuladamente Y vayan recibiendo Ok Solo dos versículos Hablan de Noca Por medio de los cuales Describe un gran ser humano Una verdadera celebridad Un héroe de la fe Alguien digno de imitar Y un buen modelo A seguir Yo encontré Las siguientes Características de Noca Acuérdense que todo esto Usted lo va aplicando Usted va diciendo Ok Voy clasificando O me falta esto O me falta aquello Vi paternidad Vi fidelidad Vi confiabilidad Longevidad Longevidad Duran mucho Bien Vi productividad Buena fama Buen testimonio Vi recompensa Vi galardón Vi mucha intimidad En dos versículos Vi tanta intimidad Vi compañerismo Y vi que Noca Era una persona Como agradable Como chévere Como que ustedes saben Que hay personas Que uno dice Ay que chévere Estar con esa persona Como que uno busca Y arma programa Con esa persona Porque es bueno Estar con esa persona Pero hay otras personas Que ni con ella misma Se arma programa Porque Porque dice No estar conmigo Es una tortura Vuelva a ser una persona Agradable Eso lo define usted Gente Usted tiene que ser Una persona Con la que los otros Quieran estar Y eso Lo emana uno Eso lo determina uno Porque si yo Si yo dejo Aquí un espíritu De rechazo Entra en mí Es inevitable Que la gente Me rechace Es inevitable O sea Si yo llego aquí Con cara de sospecha Y empiezo a Ella que No es que Mira No es que Esta no me va a No es que Ah si Todo el mundo Va a decir Todo el mundo Todo lo que usted Está pensando Eso va a pensar Y uno mismo Se va a encargar De alejarlos Entonces vuelva A ser una persona Chévere Una persona agradable No una persona Que quiera agradar A los otros No una Sea usted Que a usted El síntoma es Que a usted Le gusta estar con usted Ese es el test Que usted diga A mí me gusta estar conmigo Bueno a mí me encanta Estar conmigo Me encanta Yo me divierto Mucho conmigo misma Me hago chistes Me hablo Me contesto Me pongo una pinta Y digo No Erika No joda No te vas a poner eso O me pongo algo Y digo Como que sí Como que Entonces ya llegó Donde Wilson Y le digo Will que tal Y me dice Mira Yo te voy a dar mi opinión Pero ya tú decidiste Ya tú decidiste Entonces me dice A mí me parece que sí Pero tú te la vas a quitar Y yo ¿Cómo me conoces? Y voy Y me cambio Vi un hombre de fe En Enoch Yo vi un hombre de fe Creo que algunos hombres y mujeres Se vieron identificados conmigo Con la ropa Y vi Una característica Muy muy especial Y una palabra Que es muy abundante En estos tiempos Pero en teoría Porque en práctica No lo es mucho Amistad Un hombre Amigo Alguien que era amigo Y ahora todo esto Con lo de las redes sociales Y eso Mejor dicho Yo veo hasta Veo que pelean Que se vuelven a reconciliar Y yo digo ¿Cómo hacen? ¿Cómo uno se relaciona por Facebook? O sea No entiendo Pero bueno Dentro de las características Que les mencioné Que me imagino Que usted apuntó Se va a hacer un autoanálisis Esa es mi fe Esa es mi fe De que usted está ahí Muy concentrado Las dos últimas Que son La fe Y la amistad Esto nos conectan Directamente En este tiempo O sea Lo que en un tiempo Enocle funcionó En este tiempo Nos va a funcionar ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo La promesa Era Jesús Eso era fe Creer que iba a llegar Un salvador Ahora Bajo el nuevo pacto Que es con el En el que nosotros vivimos O sea Nosotros estamos luego Del nuevo testamento Si lo que pasa Es que uno a veces Asume que hay cosas Que son De lógica Y no O sea Estamos bajo La gracia Bajo Bajo el nuevo Nuestra promesa Es que Jesús Va a volver Pero antes De Jesús irse Nos dejó Un aliado Nos dejó Un amigo Que es el Espíritu Santo Entonces Aquí el punto Es que ustedes Tienen que salir Preguntándose Que tienen Que no tienen Que les falta Que quieren tener De las características Que les he mencionado Y tienen que salir Siendo amigos Del Espíritu Santo Es de la única manera Que usted va a poder Lidiar Cada batalla Yo les digo Yo he tenido Una semana Dura Una semana De guerra Porque si Ustedes que están aquí Escuchan el programa Y se pone Pero hay gente Que nos ha atacado De una manera Impresionante O sea Gente que Para nada Gente que No le gustan Sus muñequitos Gente que Dice Ustedes ¿Qué? ¿Qué les pasa? ¿Qué se creen? Gente que Ha dudado De que Dios Nos llamó a esto Gente levantándose En contra Muy duro Tuve a mi hijo Samuel Enfermó Prácticamente Toda la semana Han pasado Un montón De cosas Que yo digo Dios mío Gloríficate Yo necesito Que te glorifiques Sin embargo No puedo dejar De seguir peleando Mi buena batalla Porque el mismo Nombre lo dice Es una buena batalla Lo que dice Que vas a tener Una victoria Ya la victoria Está asegurada Entonces Aunque sea Un momento difícil Aunque sean Semanas duras Aunque sean procesos Aunque pase Lo que pase Cueste lo que cueste Tenemos que seguir Adorando Tenemos que seguir Sirviendo Tenemos que seguir Alabando Tenemos que continuar La buena batalla Amén Pero solamente Con el Espíritu Santo Lo podemos hacer Solo el Espíritu Santo Nos va a dar Esa 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 victoria Y fue Jesús El que no lo dejó Él fue el que nos dijo Quedan en buenas manos Entonces Si creemos en Dios Por eso está el fundamento Tienen que creer Primeramente en Dios Porque si ustedes Creen en Dios Creen que Él mandó un salvador Y si creen En el salvador Van a recibir El Espíritu Santo Es Una cosa desencadena En la otra Por eso En esta congregación Les hemos enseñado A que nosotros No decimos Si recibes a Jesús Le decimos Acepta al Espíritu Santo Porque Él te va a dar La revelación De quien es Cristo Él te va a dar La revelación Él te va a contestar Todas las preguntas Locas Y las cuerdas También Él es el único Que te va a decir Si, no Derecha, izquierda Dale, para Continúa Trasládate Quédate quieto El Espíritu Santo ¿Y quién no lo dejó? Pues, la celebridad mayor Jesús Que los niños Yo creo que le van a alargar El pelo Mientras los vamos Modernizando Ok Entonces necesitamos Ser hombres y mujeres De fe Si no Va a ser imposible Vivir Y va a ser imposible Agradar a Dios Imposible Usted se puede esforzar Y no lo va a lograr Tenemos que ser como niños Y tenemos que Corresponder A esa amistad Con una buena actitud Con la misma Fidelidad Que lo hizo Enoch Tenemos que ser fieles Para mí Fidelidad Representa Constancia Permanencia Estar ahí No desenfocarse Fidelidad es Yo hago un compromiso Con esta persona Y lo voy a cumplir Yo hago un compromiso Con esto Y hasta Hasta que me muera O hasta que Dios De otra instrucción Lo voy a hacer Entonces Una amistad Que es algo Que todos creemos Que sabemos Y tenemos Porque me imagino Que todos tienen amigos ¿Verdad? Ok Vamos ahora a descubrir Es que tan buen amigo Tú eres Que tan buen amigo Tú eres ¿Por qué? Porque una amistad Es una relación afectiva Entre dos personas Donde muchas veces Lo que nos diferencia Es lo que nos une Contrario a lo que se piensa Siempre De que para ser amigos Tenemos que ser súper parecidos Y súper iguales Y nos tienes que gustar Las mismas cosas No muchas veces En la diferencia Es donde se encuentra la unión Es una cosa Que solamente En Dios puede suceder Es compartir con alguien Para crecer Aquí vaya identificando Quién es amigo Y qué clase de amigos Tiene Si usted tiene una relación Que le ayuda a crecer Que le edifica Que le influencia De buena manera Usted tiene un amigo O usted es amigo Si no No lo es ¿Alguien conoce Los acrósticos? Las palabras Que uno coloca así Y le va sacando Como significados Bueno yo hice uno Y también ¿Cuándo está listo el? Ok Entonces Un amigo Empecemos por la A Un amigo es amor Un amigo Por la M Es alguien que tenga Mucha misericordia Un amigo es alguien Con quien intimamos Un amigo Es grato Un amigo es alguien Grato Y un amigo Es alguien que oye Y eso es Todas las formas De escribir Amigo Por si se consiguen Algún amigo Chino Japonés Tailandés Ok La amistad Es una relación Digna de honra En la cual La ingratitud El materialismo La grosería La hostilidad La apatía Y la conveniencia No caben Nada de eso Cabe dentro De una amistad Es una relación En la cual Debemos ser Intencionales Pero bien Intencionales O sea No mal Intencionados Bien Intencionados ¿Qué significa eso? Muchas veces Y yo A mí me ha tocado Para poder ser una buena amiga Me toca ponerme una alarma Tengo que llamar Tengo que estar pendiente Escribir su día De cumpleaños Ser intencional Tener Tener formas De uno decir Voy a ser especial Con tal persona Voy a hacerle sentir El amor de Dios Me voy a Voy a dejar que Dios Se manifieste A esa persona A través de mí Voy a hacer los brazos De Dios Con esa persona Por ejemplo Lo que hacen con reforma Se los digo A mí eso me parece Fantástico Me parece impresionante Porque es el mismo Dios Bajando a las calles Pero si alguien Se deja usar Magnífico Eso es glorioso Que alguien vaya Y le diga Mira Dios Está aquí Dios te ama Por ejemplo El señor que contaron Que los hijos Lo dejaron Ayer que ustedes llegaron Era como Dios Diciéndole No hay más hijos Tú no estás solo Entonces tenemos que ser Bien intencionados Y algo muy importante No debemos ser utilitaristas Con las personas Se los digo Por experiencia propia Y sobre todo En la posición En que yo estoy Porque yo decidí No actuar Bajo mi título Yo no tengo un título Yo no tengo un título De pastora Yo tengo una ocupación Yo soy Y muchas veces Las personas Vienen Me utilizan Y se van Y yo decidí Desde que a una persona Antes de que me lastime Yo ya decidí Perdonarla Por eso cada vez Que yo me le presento Mucho gusto ¿Cómo estás? Mi nombre es Erika Y te voy a fallar Como tú no tienes idea Voy a hacer cosas Que no te van a parecer Hay cosas En las que no vamos A estar de acuerdo Pero aquí voy a estar Porque muchas veces En la diferencia Encontramos la unidad Entonces no podemos Usar Las personas De acuerdo A nuestra conveniencia Ni utilizarlas Así como la relación Escuchan esto Si esto se les queda Yo sé que es gol Así como la relación Con tu padre terrenal Es un reflejo De tu relación Con tu padre celestial Asimismo Como tú seas Con tus amigos Terrenales Así será tu relación Con el Espíritu Santo Así que ojo Porque el Espíritu Santo No es algo Que tú puedas utilizar Espíritu Santo Ayúdame Ay gracias Bye No El Espíritu Santo No es algo No es un plástico No es algo Que tú puedas Ay ok Resolví Listo Me limpio Vamos El Espíritu Santo Es alguien Y a las personas Se ama A las personas Se respeta A las personas No se trata Como algo A las personas Se trata Como alguien Porque todos Valemos Y como dice Lucas La regla de oro Lo que quieras Recibir Es como ¿Cómo quieres Ser tratado? Tienes que tratar A los demás Como tú Quieres ser tratado Entonces Debemos amar Y debemos respetar A las personas Porque son un reflejo De nuestra relación Con el Espíritu Santo Es un reflejo De qué tan fieles Somos De qué tan constantes De qué tan especiales O de qué tan displicentes O de qué tan utilitaristas Somos Porque yo conozco Las personas Que saben Del Dios 9-11 Lo usan Dios Listo Gracias Que me salvaste Y sigue Por donde Entonces Me salvó Ya me ayudó Y yo ya sigo Con mi derrotero Como venía No Tenemos que aprender A ser constantes Tenemos que aprender A ser fieles Donde Dios Donde Dios te puso Donde Dios te sembró Espera Sé paciente Ayuda Enseña Dale lo que tú tienes La clave Es dar Entonces Les voy a dar así Algunos versículos Que yo sé Que les van a ayudar Muchos momentos De crisis Y también En momentos En que ustedes Necesiten Necesiten saber Identificar Realmente Quién es amigo Y Y saber Si usted es amigo Por ejemplo En Ecclesias 3 4 9 Y 10 Dicen Es mejor Ser dos Que uno Porque ambos Pueden ayudarse Mutuamente A lograr el éxito Si uno cae El otro puede Darle la mano Y ayudarle Pero el que cae Está solo Ese sí que está En problemas El que se cae Y no tiene Quien lo levante Pobrecito En Proverbios 16 28 Dice El alborotador Siembra conflictos El chisme Separa A los mejores Amigos Esto es otro Enemigo De la amistad El chisme Cuando usted Tenga algo Que decirle A alguien Así sea Lo que sea Si se lo dice De buena manera Hable Es mejor Que le diga A la persona En mucho amor En mucho respeto Porque hay personas Que confunden Decir la verdad Con tratar a los otros A las patadas Y ahí le dije Su verdad Le dijo No Se la chutó En la cara La verdad No O sea Uno tiene que aprender A tener tacto Tiene que aprender A tener delicadeza Tiene que aprender A tener tino O sea Ser hasta elegante A la hora de decir Una verdad Porque la gente Siente La gente Le duele Entonces tenemos Que aprender A ser muy Muy sensibles Y tener mucho Cuidado con el chisme Que eso es un Un virus En Proverbios 17.9 Dice Cuando se perdona Una falta El amor florece Pero mantenerla Presente Separa a los amigos Hay que perdonar Hay que perdonar Porque si no Es imposible Hay que perdonar Porque las faltas Permanecen en las memorias De las personas Y siempre que traen A una persona A su mente No Pero es que lo que me hizo Cuando usted No perdona A alguien Usted está diciendo Jesús Tu sangre No me alcanzó Para perdonar Este pecado Fue muy poquita La sangre Que derramaste Para esta ofensa Me faltó sangre Proverbios 17.17 Un amigo Es siempre leal Lo que veníamos hablando Lealtad Fidelidad Y un hermano Nace para ayudar En tiempo de necesidad Los amigos Estamos para ayudarnos Proverbios 18.24 Hay quienes parecen amigos Pero se destruyen Unos a otros El amigo verdadero Se mantiene Más leal Y más fiel Que un hermano Porque muchas veces Nosotros Muchas veces Nosotros No podemos tener La familia cerca Y eso pasa mucho Acá A los que estamos acá Y los amigos Se convierten En la familia Yo he visto Como mi vida Mi casa Se ha convertido En la casa De otras personas Que están solos Que su familia Está lejos Entonces conviértase En una persona Que sea como un familiar Ya hay unos Que hasta ya Ya me reclaman Como Se reclaman Como de la casa Entonces ya Como que bueno Ya Ya está incluido En el paquete Que eso es que uno pide Ay tráeme tal cosa Y para Julanito Trae también Porque si no Porque ya hay que Traerle también al otro Pero que bueno Que bueno Que podamos sentirnos Parte de una familia Así no sea Nuestra familia de sangre Y eso pasa Con los verdaderos amigos Proverbios 27.9 Dice El perfume Y el incienso Alegran el corazón Y el dulce consejo De un amigo Es mejor Que la confianza propia Si ustedes Ahondaran en estas palabras Y supieran Que si ustedes Dan un buen consejo Si ustedes Dan una buena palabra A una persona En un momento De necesidad Usted le puede Cambiar la vida A una persona Le puede Cambiar la vida A una persona Las palabras Que llegan a tiempo Son como perlas Son como joyas Ahorita con tanto Trajín de esta semana Y eso Antes de entrar Martica Martica Melo Me abrazó Y empezó a orar Por mí Y yo Y no se lo pedí Pero lo necesitaba Y para mí Fue tan refrescante Como que yo dije Ay señor Tú estás en control Y ella me decía Dios no te va a usar Por lo que hayas preparado Por lo que Te va a usar Porque estás dispuesta Y yo como que Ay no Me sentí tan refrescada Me sentí como que Yo creo que Ella también Se asustó un poquito Y el esposo Estaba al frente Y ella me estaba Abrazando Y yo Y el esposo Como que Ay yo quiero Uno de esos Me estaba abrazando Más apretado Así súper rico Y yo ahí Humillándolo Porque Dios Usa cualquiera Dios usa El que se disponga No tienes que tener Estudios bíblicos No tienes que ser El súper teso Tienes que ser El súper dispuesto Y Dios Se va a encargar De trabajar A través A través de ti Y en ti Entonces Quiero terminar Con Jesús En Juan 15 Del 12 al 15 Dice así Este es mi mandamiento Amense unos a otros De la misma manera En que yo Los he amado No hay amor Más grande Que el de dar La vida Por los amigos Ustedes son mis amigos Jesús nos está hablando Si hacen lo que yo Les mando Ya no los llamo Esclavos Porque El amo No confía Sus asuntos En los esclavos Ustedes son mis amigos Porque les he contado Todo lo que el padre Me dijo Jesús nos está dando Un título Jesús nos está dando Una oposición ¿Quién la va a recibir? Yo la recibo Yo recibo Lo que Jesús Está diciendo en mí Y lo sé Porque él está diciendo Todo lo que el padre Me ha dicho a mí Yo se los he dicho a ustedes Entonces para mí Si Jesús habla Habló el mero mero El capo El grosso La estrella El mandamás El rey El No sé cómo le diga Cada uno Cada uno piensa La palabra que sería Para usted El jefe El Habló Entonces Si Jesús mismo Nos está diciendo Y nos está dando Un mandamiento ¿Quiénes somos nosotros Para decir Ay no No sí Pero es que Para amar a tal persona Se necesita Se necesita Amarla Eso es lo único Que se necesita Yo sé que hay personas Que son difíciles Claro Yo Era una persona Súper difícil Y Wilson Decidió amarme Por encima De todas Mis desvirtudes Él siempre me decía No yo sé que Yo sé que tú Vas a cambiar Yo sé que algo Va a pasar Yo sé que un milagro Pero les estoy hablando De años O sea este hombre Lleva este lastre 16 años atrás Es un santo Y de verdad Que había momentos En donde yo me sorprendía Y yo le decía Este muchacho Que me vio O sea cómo Cómo tiene esa fe loca En que yo voy a cambiar Estos y estos Es lo que yo Lo que yo he sido Toda la vida Pero no era Lo que Dios quería Para mi vida Porque no necesariamente Lo que tú seas Es lo que Dios Ha dicho de ti Eso lo tienes Que saber identificar Entonces así como Jesús Nos lleva al Padre Que es todo Un privilegio Enoch Nos está invitando A tener las características Para ir al Espíritu Santo Para ser amigos Debemos ser personas Recomendables Personas influenciables Personas que sepamos dar Y yo le pido Y yo le pido a Dios Que nos arrebate Todo lo que No le agrada a él Y que aunque humanamente No podemos así Simplemente desaparecer Hasta que se cumpla La promesa Del arrebatamiento Que todavía no es Porque Cristo viene Por una iglesia Pura Limpia Y sin mancha Y la iglesia Está un poco sucia Un poco manoseada Y como escuché decir A mi esposo Que me impactó Pero está un poco Operada La iglesia Tiene mucha silicona Muchas cosas Ficticias La iglesia Está llena de cosas Que no están correctas Por eso Dios nos mandó A hacer un programa Que se llama La iglesia Que quieren hacer Y alguien nos decía ¿Ustedes qué se creen? La iglesia ya nació Hace dos mil años Y sí La iglesia ya nació Pero la iglesia Está muy desvirtuada Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguir haciendo parte De esa desviación? ¿O hacer un alto Y volvernos al diseño? Hay que correr Al diseño Hay que correr Al original Hay que correr Otra vez A donde Dios Dijo que teníamos Que estar De donde nunca Nunca Debemos salir Si usted Se encontró Con la cruz No se vaya A ir de la cruz No se vuelva A ir de la cruz Si usted Encontró La gracia No abuse De ella Si usted Encontró La gracia No crea Que usted Es la persona Perfecta Es por pura Gracia Que usted Está aquí Es por pura Gracia Y por pura Misericordia Que el Señor Lo alcanzó Es por pura Gracia Que yo estoy Parada aquí Por pura Gracia No por merecimiento Si fuera por merecimiento Ya todos Estaríamos mal Porque nadie Porque nadie Nadie Merece La gloria De Dios Pero su gracia Nos acompaña Su gracia Nos envuelve Entonces Tenemos que aprender A ser como estas celebridades Si están en el antiguo testamento Si en el original Nos toca Volver atrás Como cuando Mi hijo Cristian Empieza a armar Un juego Del ego Y si hay una parte Ya si está terminando Que no le encaja Le toca empezar A desbaratar Y otra vez Volver Y mirar Las instrucciones Y decir Me faltó esta ficha En esta ficha Me perdí Esta ficha Que no puse O esta ficha Que puse mal No me permitió Terminar El El producto Entonces Tenemos que tener Cuidado Con lo que hacemos Con lo que decimos Con lo que hablamos Con lo que oímos Con lo que damos Con lo que recibimos Tenemos que dar Pasos certeros Porque tampoco Hay mucho tiempo No somos Matusalén No vamos a durar Un siglo Tenemos una vida Y tenemos que aprovechar Lo que Dios Nos está permitiendo vivir Este tiempo Es un tiempo especial Es un tiempo De reforma Es un tiempo Clave No es un tiempo Cualquiera Es un tiempo De un despertar De un renacer Es un tiempo especial Es un tiempo De alumbramiento Es un tiempo Diferente Pero si usted Sigue Mirando para Lo que no tiene Que mirar Usted no va a poder Encajar Usted va a hacer Esa ficha Que se va a perder Y a todos Nos va a tocar Volvernos a desbaratar Para coger la ficha Y volverla a poner Donde era Y perdemos tiempo Perdemos tiempo Porque si usted Se ubica mal O si las cosas Que usted hace No lo deja No lo ubica No está bien ubicado Nos atrasa a todos Atrasa todo el plan Cuando usted entienda Que usted es tan importante Y tan valioso Que Dios lo necesita Para este tiempo Usted va a decir Ok Voy a dejar La tontera Voy a dejar La criticadera Voy a dejar La legadera Voy a dejar Lo que no me está Permitiendo Ni avanzar yo Ni que otra Gente avance Entonces Yo sé que son Características No muy No muy No muy fáciles De De tener Pero tampoco Es imposible Y el punto Es que si las encuentran Permanezcan En esas características Pero yo si los invito A ser como Enoch Los invito A que ustedes Sean una celebración En su trabajo A que ustedes Sean alguien Que brille En su escuela En su universidad En su casa Sea la estrella De su hijo Que su hijo Diga Yo quiero ser Como mi papá Yo quiero una esposa Como mi mamá Sea un buen modelo Sea alguien Digno de imitar Sea alguien Digno de seguir Sea alguien Admirable Es muy fácil Hacerse un scan Y es muy fácil Decir Alguien quisiera Ser como yo Revalúese Y de pronto Se va a llevar Sorpresas Entonces es una Pelea dura Si Esto no es una Pelea sencilla Esto es para Valientes Esto es para Guerreros Esto cuesta Y es de perseverar Todo el tiempo Porque de nada Sirve una persona Que un domingo Feliz Y al otro Domingo Vuelta Nada Esto no funciona Así Y esto no es Por sentimientos Esto no es Por emociones Esto es por Decisiones Yo decidí Ser una hija De Dios Y que hay que hacer Para cumplir Con ese cometido Yo decidí Ser una buena Esposa Y si me toca Ser fiel Cuesta Pero lo voy a hacer No puedo Alegar Pero no Alego Lo que puedo Hacer Lo hago Y lo que no Que el Señor Lo arrebate De mí Se lo lleve Lo que no le Agrade Que se lo lleve No lo quiero Señor Lo que me aleje De ti Llévatelo Lo que me impida Cumplir mi propósito Llévatelo Entonces eso fue Lo que hizo Enoch Decidió Vivir Fielmente Agradando a Dios Entonces esta es la promesa Que hay para nosotros En Hebreos En Hebreos 11 La promesa es que Si vivimos por fe Si vivimos por fe Si hacemos las cosas Conforme A como a Dios le gusta Él Y lleves esto En su corazón Él es galardonador De los que le gustan Y yo quiero ser Una premiada Yo quiero ser galardonada Yo quiero Yo le digo Señor Yo quiero Yo quiero lo mejor Para mí Quiero lo que tú Tienes para mí Porque quizás La vida que yo tenga Ahora mismo No es la vida Que yo hubiera escogido Pero era la vida Que Dios tenía Para mí Yo escogí Lo que Él tenía Para mí Y Él para mí Y para ti Tiene lo mejor Lo mejor La esposa Que tienes al lado Es la mejor Es la mejor Claro Tienes que trabajar En ella Y tienes que pulirla Pero trabaja fiel Trabaja fiel Que vas a ser galardonado Trabaja fiel Que Dios te va a dar La recompensa El hombre El hombre que tienes Al lado Mujer Es lo mejor Es el mejor Hombre que tienes Es lo mejor Dios se tomó El tiempo De diseñarlo De hacerlo Pero es tu trabajo Sacar el tesoro En Él Es tu trabajo Esperar Es tu trabajo Ayudarlo Es tu trabajo Ser idónea Es tu trabajo Ser complemento Deja de seguir siendo Estorbo Para que Él crezca Deja de criticarlo Deja de irrespetarlo Deja de deshonrarlo Porque no lo vas a llevar A ser lo que Dios Dijo que Él era Igual Madre Sus hijos Son los mejores Mis hijos Mis hijos Son un espectáculo Son lo mejor Los mejores Y así me traiga Una mala nota En matemáticas Se sigue siendo el mejor Porque Él vale Por lo que Él tiene Por dentro Porque el hecho De que los niños Saquen una mala nota No quiere decir Que son malos Es algo en lo que Hay que trabajar That's it Continuemos Tienen que Empezar a avanzar Entonces nuestros padres Son los mejores Todo lo que tenemos Es lo mejor Porque es lo que Dios Nos está dando Y solteros y solteras Lo que Dios tiene Para ustedes Es lo mejor Es lo mejor Ustedes se van a quedar Gratamente sorprendidos Eso sí Manténganse fieles Manténganse firmes Y dejen De buscar Lo que no Dejen de buscar Lo que ustedes Quieren encontrar Y encuéntrense Con lo que Dios Tiene para ustedes Es una línea Muy fina Pero Dios Tiene para nosotros Lo mejor Nosotros queremos Lo bueno Pero Él Tiene lo mejor Yo se los garantizo Porque a mí Me ha pasado Entonces no se cansen De buscarlo No se cansen Si Matusalén No, no Matusalén no El papá Enoch Es que Matusalén Duró tanto Que me dejó Me dejó marcada Casi un siglo Dios mío Si Enoch Vivió 365 años Y pudo ser fiel Nosotros también Vamos a poder Yo pido 120 Y ahí Máximo 120 Vamos a durar Cada uno Y unos ya van Más allá Ya van sumando La cuota Entonces Entonces Lo que nos quede Va a ser menos Si Él que vivió 365 años Lo pudo Nosotros también Vamos a poder Nosotros también Vamos a poder Porque de nuestro lado Está el Espíritu Santo Él es nuestro ayudador Él es nuestro guía Es nuestro GPS Es quien nos dirige Es quien nos dice Absolutamente todo Y Él es el que nos va a guiar A toda verdad Amén Se me ayudan Con el púlpito Sé que Están Según entiendo Los pastores Con los que Berito Aceptó al Señor ¿Verdad? Y me gustaría Que viniera Pastor Con su esposa Usualmente Aquí oramos Por los pastores Pero Podemos orar Al final Por ustedes Si quieren Pero En vivo Y en directo Ustedes van a orar Por nosotros Así que Les pedimos Que por favor Oren por la pareja Pastoral De Arden Solo pensaba Mientras Transcurría El servicio Que En este momento En Buenos Aires En Caracas En Bogotá En Barranquilla En Medellín Hay manos Levantándose Y honrando Al Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y Aquí en Miami Dios los Ubicó A ustedes Con Un propósito Con Con Un propósito Diseñado Por él Él ha escrito Algo en su libro Él ha escrito Algo en esas Páginas hermosas Y ha dicho Tengo una Familia Pastoral Que Está dispuesta A servirme A seguirme Y Mientras ustedes Caminen Como Enoch Caminó De la mano De Dios Él los irá Llevando De su mano Y Caminó Dios Caminó Enoch Con Dios Y fue Agradable A su corazón Y Dios Lo levantó Así serán Levantados También De parte De él Amén Padre Gracias por esta Hermosa Familia Por esta iglesia Señor Que tú Fundaste aquí Y en esta hermosa Ciudad de Miami Gracias por Que Si Buscan Señor Tu rostro Hablan Tu palabra Señor Que es el privilegio Más grande Gracias por Estos pastores Señor Que con sacrificio Que con esfuerzo Señor Cada día Llevan Señor Ese mensaje Ese mensaje Hermoso Señor Que es el mensaje Del Evangelio Padre Los bendecimos En el nombre De Jesús Padre Inúndalos De tu sabiduría Señor Y que hoy Corra Señor Una unción De frescura Señor Una unción Especial Señor Un regocijo También Un gozo Especial En sus corazones En el nombre De Jesús Padre Gracias por este Varón Señor Gracias Gracias Señor Inúndalo De tu luz Señor Guíalo Señor Fortalece Señor Sus brazos Señor Levántalo Señor Y que él Nunca se aparte Ni a derecha Ni a izquierda En el nombre De Jesús Amén Gracias Señor Por esta mujer Hermosa Señor Que hoy me permites Conocer Señor Gracias Señor Porque yo he podido Ver hoy su corazón Señor Porque yo sé Muchas cosas Señor Que tenemos En el corazón Las pastoras Señor Gracias Señor Porque ellos son valientes Señor Gracias porque esto es para guerreros Como bien lo dijiste Esto es para valientes Padre yo te ruego Señor Que tú levantes en ellos Señor Un espíritu especial Señor Para ganar esta ciudad Señor Gracias porque tú los has puesto aquí como luz Señor Gracias porque Miami Señor Arderá en el nombre de Jesús Señor Por el avivamiento Que tú vas a traer Señor Que tú vas a traer Señor A través de estos siervos Señor Gracias porque ellos te aman con pasión Señor Padre yo te pido Que tú guardes este matrimonio Señor Que tú guardes sus hijos Señor Padre rodearlos de personas fieles Señor De siervos que te amen a ti Señor De personas que no estén detrás de sus propios intereses Señor Sino personas que te amen a ti por sobre todas las cosas Señor Que sean coequiperos de ellos Señor Que levanten sus brazos Señor En los momentos en que ellos los necesitan Señor Gracias Señor Que tú traes provisión abundante Señor Para esta iglesia Señor Provisión abundante para esta obra Señor Gracias porque será impresionante lo que tú vas a traer Señor Ni siquiera tendrán que pedir medicamentos ni cosas Señor Para las actividades que hacen en reforma Señor Sino que será tan abundante Señor Que ellos dirán ya no tenemos donde más recibir Porque será abundante Señor Lo que tú vas a traer Señor Pero gracias porque ellos estarán unidos Señor En este propósito Señor Gracias porque esta pareja pastoral No es quebrantada por ataques del enemigo Señor Gracias porque ellos dos permanecen fieles a ti Y el uno al otro Señor Gracias porque tú levantas esta familia pastoral Con fuego en esta tierra Señor Gracias porque tú los guardas y los proteges Señor Y gracias porque cada promesa Que ha salido de tu boca y de tu corazón Señor Será cumplida en el nombre de Jesús Amén Colóquese de pie por favor Cierra sus ojitos hay un instante más Por un instante Te damos gracias Señor Como fuego en nuestro corazón Señor Que tu palabra Señor Nos haga permanecer confiados En las promesas de caminar contigo Señor 365 días contigo Espíritu Santo Queremos arder con un fuego genuino Que nace en tu corazón Jesús Como fuego en tu corazón Jesús Como fuego en mi ser Arde en mi tu poder Y como un gran manantial Tu espíritu sacia mi ser Y como brisa Y como brisa Tú llegarás Hoyendo calma en la tempestad Hoy nos reunimos para cantar Levante sus manos Levante sus manos Unas y a nosotros cantando Manda tu fuego Abre los cielos Sobre tu pueblo Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria Y abre los cielos Manda tu fuego Manda tu fuego Dios Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria Y como fuego en mi ser Arde en mi tu poder Y como un gran manantial Tu espíritu Tu espíritu sacia mi ser Y como un gran manantial Y como un gran manantial Tú llegarás Poniendo calma en la tempestad Hoy nos reunimos Para cantar Abre los cielos Abre los cielos Sobre tu pueblo Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria Y abre los cielos Manda tu fuego Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria Ven abre los cielos Sobre tu pueblo Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria Ven abre los cielos Manda tu fuego Derrama de tu gloria Derrama de tu gloria Yo soy de mi amado Y mi amado es mío Tu amor me hace cantar Rey de mi vida Anciano de días Anciano de días Ven a este lugar Yo soy de mi amado Y mi amado es mío Tu amor me hace cantar Oh Rey de mi vida Oh Rey de mi vida Anciano de días Ven a este lugar Yo soy de mi amado Y mi amado es mío Tu amor me hace cantar Mi amado es mío Yo soy de mi amado Yo soy de mi amado Yo soy de mi amado Y mi amado es mío Tu amor me hace cantar Soy de mi amado Un Rey de mi vida Anciano de días Ven a este lugar Señor te damos gracias Por este tiempo que nos has permitido tener Señor Gracias Señor porque tus palabras Son luz en nuestro caminar Y son medicina para todo aquel que las haya Declaramos Señor que somos hacedores de tu palabra Y no solamente huidores Yo declaro Señor que durante esta semana Tú vas a abrir puertas En la vida de cada uno de los que recibimos tu palabra Yo declaro Señor que vamos a tener oportunidades De testificar de ti Señor Y de lo que tú has hecho en nosotros Yo declaro que cada uno de nosotros Señor Va a tener una experiencia En la vida de otra persona De lo que tú puedes hacer En la vida de otra persona Señor Te doy gracias Señor porque Tú estás con nosotros Gracias Señor porque Tú estás con cada uno de nosotros Y te damos la gloria Y te damos la honra En el nombre de Jesús Amén Y le damos un aplauso al Señor Gracias Acuérdese la próxima semana Abraham Domingo 6 de la tarde Bendecido Las pulseritas están afuera